Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de educación cívica de la semana 15. En esta ocasión nos toca trabajar lo que vendría a ser la segunda parte de los organismos constitucionales autónomos. Vamos a trabajar hoy día los organismos jurídicos. Recordemos, vendrían a ser cuatro. Consejo Nacional de la Magistratura. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional. Empezaremos entonces con el Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad encargada de designar o elegir jueces y fiscales. Menos a uno, recordemos nosotros, el juez de paz. En el caso del juez de paz era elegido por el mismo centro poblado, por lo tanto también era cláusula de revocatoria. En el caso de los jueces y fiscales elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, primero deben haber participado de unos cursos especiales en la Academia de la Magistratura. llevar luego a concurso público, que cumplan con los requisitos, para luego ser aprobados. Pero así como el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de darles el título, también los puede suspender o les puede quitar dicha categoría. Otra cosa curiosa del Consejo Nacional de la Magistratura, que no solamente eligen jueces y fiscales, también se encarga de elegir al jefe de la OMP y de la RENIE. Y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son siete, no se eligen de manera tradicional, sino son elegidos de diferentes maneras. Algunos son elegidos por la misma Corte Suprema, otros por los jueces o fiscales de las Cortes Suprema y Superior. Van a elegir también los colegios profesionales. Y además vamos a tener aquí a los rectores, uno de universidades particulares y otro elegido por las universidades públicas. Así elegimos nosotros a los siete representantes, de tal manera que hay total transparencia y también equidad en las funciones que van a tener estos encargados del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos aquí entonces la pregunta que nos van a pedir. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano autónomo que tiene como una de sus funciones nombrar previo concurso de méritos y evaluación personal a diferentes autoridades, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. ¿Por qué mencionan? Porque en el Poder Judicial están los jueces y en el Ministerio Público trabajan los fiscales. ¿Quiénes entonces son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura? El juez de paz letrado tiene el título de juez, por lo tanto, sí es elegido. El fiscal supremo en lo penal también. El juez de paz no hemos dicho que no puede ser elegido porque es elegido por la misma población. Y el contralor de la República, obviamente, ahí tenemos la cláusula del Congreso. Por lo tanto, sería la letra A y B. En todo caso, la alternativa D en general. Luego de haber trabajado lo que vendría a ser el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora vamos a trabajar la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo es como el protector de la ciudadanía, por eso lo mencionan Defensor del Pueblo. ¿Cuáles son sus funciones en todo caso? Ellos amparan al colectivo de la población. Si, por ejemplo, hubiese un asesinato, quien va a acercarse es el fiscal del Ministerio Público, porque solamente es una persona la implicada en este asesinato y obviamente las personas particulares que tengan que ver, como el asesino, la familia, etc. Pero la Defensoría del Pueblo entra a taller cuando el delito o lo que se está viviendo afecta a toda la población. Por ejemplo, vemos nosotros que en Lima está invadida últimamente lo que son palomas. Entonces, si una casa tuviese una cantidad excesiva de palomas en su techo y ha llamado a la municipalidad y esa municipalidad no ha ejecutado ninguna acción, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La Defensoría va a entrar a tallar, porque no solamente están afectadas las personas que viven en ese vecindario, sino también las personas aledañas, porque esas palomas van a comenzar a crecer, a crecer, van a haber un montón de palomas en esa cuadra y efectivamente van a nacer una serie de enfermedades que van a ser transmitidas a otras personas. Luego también vamos a darnos cuenta nosotros que la Defensoría tiene la facultad de denunciar, por ejemplo, al municipio, es decir, al alcalde, por no conseguir o no acatar sus funciones. Y además la Defensoría del Pueblo tiene algo también muy curioso. Funciona como una especie de ONG de protección para la ciudadanía, para dar consejos específicamente, así como la de MUNA da consejos a la mujer y a los niños, la Defensoría del Pueblo también. ¿Qué es lo que relaciona la Defensoría del Pueblo con los congresistas? Que el defensor del pueblo tiene las mismas peyorativas que el congresista, es decir, goza de inmunidad. ¿Es protegido por qué razón? Porque por lo mismo que da una serie de denuncias efectivas de la política, se le protege en función de su integridad. Entonces, ahora leeremos la segunda pregunta. Un presidente de una junta vecinal fue denunciado por emitir opiniones críticas a la gestión del alcalde. Ante esta situación, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, señalando que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Del párrafo anterior, podemos deducir que, la alternativa A nos dice, la Defensoría no tiene competencia de intervención por ser un asunto municipal. Esto es falso debido a que, hemos dicho que tienen todavía la facultad de denunciar a los alcaldes. La letra B. La Policía Nacional es la institución que compete para resolver este caso. En realidad, la policía lo que se encarga es de ver el plano de la seguridad o el orden interno. Y este es un asunto de derechos humanos. No podría ser. El Poder Judicial solo puede criticar a las autoridades de menor jerarquía. No, cualquier persona puede hacer opiniones críticas, mientras esas sean constructivas y no se dañan los derechos de la otra persona. Por lo tanto, tampoco faculta. Y nos queda dos. La Defensoría defiende los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, o la Defensoría solo interviene en casos de personas civiles sin cargos públicos. En realidad, estamos quedándonos con la letra D. ¿Por qué razón? Porque es la Defensoría del Pueblo, sin especificar si es o no es un mandatario del Estado. Y tanto es a la persona, por eso decíamos que funciona como una ONG, y también a la comunidad, porque protege al colectivo. Por eso es la alternativa D. Ahora, vamos a trabajar en base al Tribunal Constitucional. Entonces, este es bien fácil porque nosotros vamos a recordar el tema que vimos hace mucho de garantías constitucionales. El Tribunal Constitucional, entonces, es el órgano donde llegan a veces a tallar las garantías constitucionales. La garantía constitucional, conocida como inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad, se pedía directamente al Tribunal Constitucional. Mientras que las otras seis, recordemos que eran avias corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento, avias data y acción popular, estas cinco se pedían primero al Poder Judicial. Se apelaba en una segunda instancia, y luego de no proceder, por última instancia no determinabas en el Tribunal Constitucional. A excepción de la acción popular, que por su característica opuesta en el sentido de norma con ley, solamente se pedían el Poder Judicial, llegando al máximo caso de la Corte Suprema. Ahora, lo curioso también del Tribunal Constitucional, es que al igual que el Defensor del Pueblo, tienen la misma peyorativa de los congresistas, de gozar de inmunidad. Ahora sí, luego de haber analizado un poco lo del Tribunal Constitucional, pasamos a ver entonces nuestra pregunta. Sobre el Tribunal Constitucional, determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, y luego marque la alternativa correcta. ¿Puede desestimar un recurso de avias corpus en única instancia? Pues no, porque sabemos que primero el avias corpus va a pasar por el Poder Judicial, por lo tanto no es una única instancia. Es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, por eso se llama Tribunal Constitucional. Todas las garantías se encargan de hacer valer los derechos humanos, y lo que dice, ¿qué cosa? La Constitución. ¿Conoce en primera instancia la resolución de Acción Popular? Hemos dicho que justo la de Acción Popular es la que no llega al Tribunal, por lo tanto sería falso. ¿Sus miembros gozan de inmunidad al igual que los congresistas? Es correcto, porque hemos dicho que al igual que el Defensor del Pueblo gozan de inmunidad. Por lo tanto tenemos como clave final la letra E. Y ahora vamos a trabajar el último órgano constitucional jurídico, Ministerio Público. En el Ministerio Público trabajan los fiscales, por eso que el máximo representante del Ministerio Público es el fiscal de la Nación. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? Casi siempre cuando nosotros tenemos o han cometido sobre nosotros un delito, vamos a ponerle, por ejemplo, violación sexual o hurto agravado. Entonces, solemos primero hacer una denuncia en la comisaría. Sin embargo, la idea de esa denuncia en la comisaría es que luego se ha trabajado este caso en el Poder Judicial. Específicamente en el segundo plano donde se ven los delitos. Sin embargo, nosotros no pasamos de la comisaría de frente al Poder Judicial. El abogado primero lo va a llevar a una entidad. Esta entidad es el Ministerio Público. Y si nosotros no hemos hecho una denuncia en la comisaría, o lo vamos a hacer después, también podemos ir personalmente a llevar nuestra denuncia al Ministerio Público, el cual se divide en las salas efectivamente igual que el Poder Judicial. ¿Cuál es la función entonces del fiscal? Es recoger nuestra denuncia. Llamar a la primera declaración oral para determinar específicamente las características de nuestra denuncia. Llamar a los posibles testigos hasta que el fiscal acepte la denuncia como válida para recién pasar al Poder Judicial y entablarse un proceso judicial. También nosotros nos vamos a dar cuenta que el Ministerio Público manda a sus fiscales cuando hay algún delito en las calles. De repente han asesinado a alguna persona en un accidente de tránsito, viene un bus, entonces encuentran a la persona allí y antes de ser llevada la persona a la morgue, nosotros vamos a ver que llega el fiscal a entablar y ver todas las pruebas que se puedan encontrar en el lugar. Por lo tanto, el fiscal también se encarga de resolver los problemas de la comunidad, pero como personas delictivas, no al colectivo en general. Ellos no van a estar de nuestro lado, a pesar que sí lo están porque tratan de recoger o ver la justicia, ellos están del lado del Estado, es decir, del gobierno. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a estar entre la duda de si somos culpables o no lo somos, o si estamos diciendo la verdad o no estamos diciendo la verdad. Entonces, en base a ello, vamos a analizar el siguiente caso. En el primer juzgado penal transitorio, se solicitó nueve meses de prisión preventiva para un chofer de combi, que en estado de ebriedad atropelló a cuatro serenos de un distrito metropolitano. De la misma forma, se solicitó la incautación temporal de la unidad vehicular para asegurar el pago de una eventual reparación civil. Del texto se infiere que estas medidas han sido propuestas al juzgado por el organismo denominado Policía Nacional no puede ser, porque en todo caso lo detendría, pero no podría solicitar nueve meses de prisión preventiva. El Ministerio del Interior se encarga de dirigir todo lo que es el orden interno, pero no de casos específicos. El Ministerio de Justicia es el que se encarga de hacer velar nuestros derechos humanos. En este caso, están hablando de un delito frente a una sanción. Entonces, nos queda Defensoría del Pueblo y Ministerio Público. Pero es un caso particular. Recordemos que la Defensoría generalmente es colectivo. Por lo tanto, nos estamos quedando con el Ministerio Público. Y si teniésemos la clave de Poder Judicial, y la pregunta no estaría tan específica, también nos damos cuenta que es Ministerio Público porque es una solicitud, más quien dicta al final la pena y sanciona el delito, vendría a ser ya el Poder Judicial frente a los juicios. Por lo tanto, ya hemos terminado la pregunta 4 en función de la clave de Ministerio Público. Eso es todo por hoy, jóvenes. A repasar la semana 15 de Cívica y seguir también repasando las semanas posteriores. Nos vemos.